Acabamos de descubrir Que luego del embarazo de Valentina Hay algo raro Pasando con su cuerpo Y es el Agrandamiento De su área Anal ¿Qué es eso? Di las cosas bien Ya hablaste Cualquiera diría ¿Qué tú crees? Eso suena mal De explicar las cosas bien Ok Para retomar lo dicho Y enseñarlo Y explicarlo mejor Valentina tiene dos cachetes En las nalgas Le crecieron esas nalgotas ¿Sí o no a mí? No sé, dime tú Y lo peor es que ya no sé Ella está que ya no cree en nadie ahora mismo ¿Y qué? ¿Cómo estás hoy mi amor? Bien, agranda No, mentira Bien, bien Oye, ¿cómo está ese weekend? Ese weekend ¿Cómo ustedes pasaron el weekend? Corillo Déjenme saber la cara de comentarios ¿Cómo tú pasaste el weekend? Bien aquí Saliste de la casa por fin Oh, sí, verdad Me había olvidado Y fuimos al mall Si nos siguen en Instagram Y nos siguen en Facebook Están viendo en los stories Nosotros posteamos todo por los stories Estuvimos en el mall Paseamos el bebé un jatito Y todas esas cosas La pasamos brutal Corillo Feliz lunes a todos Y hoy vamos a estar hablando De una pequeña discusión Que se formó Por Instagram Como yo soy un chismoso Yo me puse a sacar las cositas Y obviamente Estábamos hablando De este trío amoroso De John Z Su ex Y su pareja actual ¿No? Ajá Que yo estaba aquí en Chile Y Valentina estaba pendiente Del chismoteo Y le dije Mira, graba eso Que vamos a hablar Tenemos las conversaciones Las discusiones Tenemos todas las cosas Y vamos a reaccionar a ese tema Y vamos a dar nuestra opinión Acerca de la boda De Marc Anthony ¿Qué tú crees eso? A mí Estamos hablando de una diferencia ¿Cuántas edades Que tiene Marc Anthony? La mitad de ella Yo creo La chamaca tiene 23 Ajá Y Marc Anthony 50 y pico 60 Eso Yo voy a chequear Pero creo Se llevaban la mitad de años Dale, chequeate A ver Oye, gorillo Este episodio Ha sido traído a ustedes Por la compañía De accesorios Que se preocupa Porque tu mujer No se vea tan fea Como ella ¿Me entiendes? Si tú quieres Que tu mujer Se vea más bonita Capéale los accesorios De Yadira Libres de níquel Plomo y camil Acesorios Me refiero Como cartera Sortija Pulserita Pantallita Todas esas cosas Que hacen que tu mujer Looka como una maravilla ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Cómo? Por las tiendas virtuales De Yadira A través de Instagram Y Facebook Como pura belleza Acesorios By Yadira Ahí abajo Estás viendo el nombre Acá 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 en la esquinita Estás viendo a ella Vete Que ella tira los verdaderos likes Y te enseña lo que está trending Lo que va a salir en un futuro Y si te interesa Tú le dices Yo quiero esta Se la paga Y se hace envío A todo Estados Unidos Todo Puerto Rico El número está en pantalla El 939-208-6022 939-208-6022 Dile que vienes de parte Que ni vale en TV Y El delivery Te llega de hoy Para mañana ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo Brother City? Oye Vamos a lo que vinimos ¿Cuántos años que tiene Marc Anthony? 53 So, Marc Anthony tiene 53 A mí 54 ¿54? Ajá Entonces ¿Cuántos años tiene la chamaquita? 23 23 ¿Qué ustedes creen de relaciones Con una gran diferencia? ¿Qué tú crees de eso? 30 años Yo ¿Qué ustedes creen de una Déjense saber Antes de que escuchen la opinión de Valentina Déjenme en la caja de comentarios ¿Qué ustedes piensan De relaciones Que hay una diferencia en edad extrema? Estamos hablando de 30 años, ¿no? Ajá ¿Qué tú piensas de eso? Nada Primero Cada quien se mete con quien quiera, ¿no? Claro, claro No Pero Cuando es una niña Porque es una niña Que está empezando Digamos a vivir No, porque son 23 años Y ya es un señor Ya, un viejito ahí No estoy diciendo Que los que tienen 50 Ya, ya mandó Todos los que tengan 50 años Son unos viejos No, pero que Es como que Son la mitad La mitad del año Yo acepto 10 años 10 años Tú puedes decir ¿Qué edad puedes tener máximo Tu pareja de edad? Así de distancia Yo diría Maybe Máximo como 10 años Pero O Digamos Cuando la persona Digamos que la persona tenga 60 años Y esta tenga 30 Que ya como 30 Ya tú eres Tú sabes Mayor Ajá Mayor como tú Yo digo Mira Yo te voy a explicar Para la edad A mí para el amor No hay edad Sí hay edad Obviamente Tú no vas a estar con un chamaquito No, porque Mira Es que es como obvio Si tú te pones a hacer la matemática Se llevan 30 años O sea Cuando ya tenga 30 años Él va a tener 60 Sí Cuando ya tenga 40 años Él va a tener 70 Sí, obviamente Y como todos sabemos Que aquí no hay ningún Tú sabes Ningún beneficio monetario Ni nada Pues yo pongo a ser feliz Por siempre ¿Me entiendes Mi brother city? No, yo digo Mira Para el amor Hay edad Y creo que Tiene que haber Un límite Yo no voy a decir Que esta chamaca Está Beneficiándose Monetariamente Marc Anthony Porque al parecer Marc Anthony Todas estas tipas Están detrás de él ¿Me entiendes? Y no va a ser Amin En parte puede que sea Por el billetón que tiene No Pero al mismo tiempo Se ha casado ya Como 5S ¿Cuántas veces Se ha casado Marc Anthony Ya? Se ha casado Un par de veces Y las tipas Que Yo estaba leyendo comentarios Las tipas Con las que él se casa Son modelos de jevita ¿No? Ya Pero es que esta es una niña El problema pasa aquí Esto es lo que te voy a decir Marc Anthony Se puede casar Con quien le salga De las pelotas El problema es Que Él tiene hijos ¿No? Ajá Entonces Esta boda Y toda esta relación Que tiene Marc Anthony Con esta persona No le ha gustado mucho A JLo No le ha gustado Porque Obviamente Pues los hijos Que tiene Marc Anthony Son con JLo ¿No? Sí Entonces Este Ahí es donde causa Esta polémica Sobre Cabrón Tú vas a tener Por madrastra Unos hermanos Para mí Para nuestros hijos Porque son los que son Ya iba a decir Porque JLo También se mantiene casando Sí Pero Es que Volvemos a lo mismo Ahí es donde está El límite De De edad Yo no sé Un ejemplo Que si Mi hijo Tiene Nueve años ¿Verdad? Nueve años Ahora mismo Nueve Y yo tengo Veintisiete Veintiocho Veintisiete Yo cumplo veintiocho El noviembre De paz Este Yo tengo Veintisiete ¿No? Si yo le sumo Diez años más Estuviera teniendo Treintisiete años Y Canciel Estuviera teniendo Dieciocho O sea Imagínate Yo a los Treintisiete años Estando con una persona De veintiún años Veintidós años O veintitrés Que es lo que tiene la chamaca No pero el caso es que Ella no está O no sé si es por la edad Ella está enojada Porque Fue muy rápido Y ella dice que como Va a casarse con alguien Que solo llevan seis meses Que como Cuando tú estás enamorado Estás enamorado Punto y se acabó Eso ahí yo te defiendo Si tú estás enamorado Marc Anthony Está enamorado Marc Anthony No es un bobo Tampoco Él sabe Los beneficios Que adquiere La persona Que está al lado de él Igual que JLo Igual que toda esta gente Que tiene mucho Mucho material Alrededor O sea es como que Marc Anthony sabe Al menos que se esté casando Como para ayudar a la chamaca Que yo lo dudo Porque vimos la boda El pana estaba llorando Yo tengo los videos Vamos a enseñarle los videos Vamos a buscar aquí los videos Capitito Vamos a meternos En la página En el Instagram De la chamaca ¿Cómo era que se llama la chamaca? Nadia Ferreira Ahí está Mira Ah para los que no sepan Mira esta es la muchacha Que se casó con Con El señor Marc Anthony Vamos a verla Un poquito más Por ahí Mira Ahí está Vamos ¿Sabes algo? Mara mía corillo Los que nos están viendo Por formato de audio Estamos enseñando La foto De la mujer De Marc Anthony Entonces lo que yo voy a hacer ahora Espera un momento Lo que estoy haciendo Es buscando una Foto de Marc Anthony Para ver como ¿Sabes? El tipo no se ve El tipo no se ve tan mal No ¿O qué? Ja Se ve Ven Mira Ahí Ahí está Uy no Este es el pana Marc Anthony Para los que no sepan Quien es Marc Anthony Y Aquí Pues tienen Con quien se casó Chamaquita De 23 ¿Verdad? De 23 años Entonces Míralos ahí juntos Déjalo ¿Dónde están? Ah sí Míralos aquí Míralos ahí No por nada Pero parece la hija Parece ¿Sabes algo? Yo he visto mucho En los comentarios Que la gente se ha dicho Ah como parecen padre e hija No sí Por el chiste sí Entonces Este Ahí están viendo Mira Hay más fotos ahí Deja ver Dale la flechita Aquí en la Esa está ella Ah con la foto aquí Ahí está Corillo Dejen saberle acá De comentario Ustedes que piensan Sobre Esta Bonita Y hermosa Relación De Marc Anthony Con Nadia Ferreira Vamos a ver el video Chequen esto Está de lado Lo pusieron de lado Ajá Lo voy a quitar el audio Porque es que Después nos cantan El copy Ahí están viendo La boda Mira ese traje ¿Qué tú puedes decir Del traje mami? El traje de sueño Corillo Miren la cantidad De flores Que hubo En esa boda ¿Tú pondrías Un montón De Flores En tu boda? Sí Se ve lindo Como lo hicieron ellos Y tú Los balón Lo mismo Sí Pero los balón Me cuestan 50 por un peso Las flores Me cuestan La docena 25 pesos Y cuando se acabe Esas flores Se van a dañar Cuando tú tienes dinero A ti no te importa eso Yo creo No a mí sí A mí sí A mí sí Me va a importar Chequen eso Vamos a seguir eso Ya habían afrentado yo Sí Ahí están viendo Mira, ahí está Vin Diesel Yo te dije ¿Tú lo ves? ¿Lo viste? Ajá, ahí está Vin Diesel No, no lo vi Parece que estuvo Vin Diesel Ahí en la boda No parece Estuvo 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 Ahí estamos viendo A Mark Anthony Yo quiero que Cuando nos casemos Tú llores así ¿Cómo es? Cuando nos casemos Tú llores así Sí, sí Oh, de verdad Ya nos casamos Se me olvidó Ajá Mira, ahí están Ahí están Marc Anthony Mira qué bonita pareja ¿Qué tú crees eso? No Se ven bonitos No se ven bonitos Parece un padre y una hija casándose Y eso está ahí Pero mira, ahí están Ahí estuvieron bastante artistas Bastante famosos Boom, ahí estuvieron todo ¿Dónde fue eso? ¿Dónde? ¿Nueva York? No sé, checate a ver dónde fue No, pero parecía Nueva York Sí Eh, Corillo Ahí están viendo Para los que estén viendo en audio Este, vayan a YouTube Y véanlo todo ahí Que estamos enseñando Todo el video De la boda De Nadia Y Y Mark Anthony Eh, volvemos Yo pienso que El factor sería ese Imagínate Tú aceptarías eso, ¿vale? ¿Qué? Que yo A mis 37 años Kensiel con 18 años Yo te diga Ah, mira La madrastra de Kensiel Tiene 22 Y Kensiel con 18 Nah, yo digo que Se ve feo Pero Uno no puede juzgar a la persona Tiene razón Tiene razón Primero Yo digo que se fue muy rápido I mean Yo digo que si la muchacha Tú sabes Trata bien a los hijos Y se lleva bien con los hijos No Claro, no Oye, va a ser el abogado del diablo J-Lo dice que Ah, que llevan cinco meses Eso es lo que dice J-Lo Tú no sabes Hace cuánto esta gente Está hablando también ¿Me entiendes? Hay que mirar las dos Las dos partes del asunto Tú, para ti J-Lo Son cinco meses Para Mark Anthony Y para la chamaca Ellos son los únicos Que saben cuántos de tiempo En realidad Y aunque pase un día Y aunque pase un día Aquí todos somos adultos Aquí ninguno somos estúpidos ¿Me entiendes? Para mí, pues No es primera vez Que estamos viendo a Mark Anthony Con una Con una Tú sabes Con una muchacha Que sea bonita Solamente que ahora La diferencia de edad Está Sumamente Vamos a ver Qué piensa la gente Fíjate No hablamos de la gente Vamos a ver los comentarios La boda fue en Miami Sí, en Miami Acaso en Miami Corillo Vamos a ver Qué dice la gente Mira Eres una reina Nadia Muchísimas Felicidades Felicidades Aquí no estamos viendo a nadie Mira Eh Congrats Eh Aquí dice Qué Noche mágica Celebraron Ta 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 Bella Ahí estamos viendo No estamos viendo a nadie Tú sabes Juzgándola Y nada Pero recordemos Que obviamente La verdad En estos tiempos Se ve mucho eso La verdad Vamos a ver si O no Sí, Sabito Tú sabes Yo no voy a Yo es que Yo la verdad La La Edad no la voy a juzgar El chiste Es cuando Nada, no importa No, y también Es que también Vienen No, yo no voy a juzgar La edad Yo voy a juzgar Ni voy a juzgar A mí mi pensar Porque cada loco Tú sabes Cada loca con su loquera Eh A mí mi pensar es Es El que Yo estoy con una persona Que tiene cerca La edad de mi hijo ¿Qué pasa? Que mi hijo Tú sabes Mi hijo Mi hija Tiene Eh Ok Cuando tú tienes Dieciocho años Eh Y te estás enamorando ¿De qué pareja tú te enamoras? ¿De una persona De alrededor de tu edad ¿Sí o no? Pues se supone Se supone Y cuando tú tienes treinta Yo Que tengo veintisiete Pues si yo miro Pues miro alrededor Veinticinco Treinta Y tú también Pues mira Veinticinco Treinta 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 Y para ese lado ¿Me entiendes? Hay gente que busca mayor Que le gusta más Una persona más madura Pero en este caso Estamos viendo como que Mi esposa Tiene casi la misma edad Que mi hijo Y es como que Si se enamoran ellos dos Tú no puedes hacer un carajo Porque ellos tienen Tú sabes La mentalidad de una persona De veinte años Es enamorarse a una persona De veinte años Persona joven ¿Me entiendes Lo que yo te quiero decir? No, pero vamos a ponerlo como Maybe a ella Le gustó ese viejo Se enamoró Sí, claro Al igual que le puede gustar A una persona De alrededor de su edad Ya, ya Se casaron Ay, que díganme ustedes En la caja de comentarios Gorillo Que ustedes piensan Yo pienso que sean felices Y que todo el mundo Tiene derecho de ser felices ¿Por qué no? ¿Sí o no? Este Por otro lado Vamos Para el tema Que ustedes están aquí John Z ¿Qué pasó a mí John Z? Cuéntame todo Porque yo no estaba A eso hay un enredo Yo no estaba Y esto lleva tiempo Gorillo Yo he visto entrevistas De John Z Y yo he visto Como John Z De cierta manera Ha madurado En cuestiones De cómo se expresa Y como Pues me entiendes Cómo se expresa Con los hijos Que pasa tiempo Con los hijos Pero hay unas cosas Ahí que están jara Y Valentina Tiene más conocimiento Dímelo Ale Pues John Z Consiguió una pareja ¿Verdad? Ajá Es la cual lleva Bastante tiempo Y algo así Pues yo lo he visto En el concierto La dio Carrión Ella estaba ahí Llevan No mucho Pero pues Yo diría Como unos seis meses No sé La verdad No sé cuánto llevan Pero nos llevan Años Bueno Y en No Vamos a empezar Con la mujer No Perdón Perdón Vamos a empezar Otra vez Vamos a empezar Otra vez Sí Porque vamos a decir John Z Se dejó De la mamá De los hijos ¿Cómo se llama ella? Shakira O sea con Shakira Usted la conoce Eso se dejaron ¿Verdad? Si yo estoy equivocado Me vas cogiendo Y después sigue tú Ellos se dejan John Z Sigue su camino Solo Todos ustedes saben La historia de John Z Y con ella Que John Z Pues cuando empezó Con la fama Estaba medio tostado Estaba jangueando Salía con un montón De gente Y lo dejaba hacer público ¿Me entiendes? Como que yo Chingue con esta Chingue con la otra Y todo el mundo Le faltaba mucho Respeto a la Ajá Y todo el mundo Sabía como que John Z ¿Verdad? Ajá John Z Tu mujer está ahí ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Pues se dejaron Al final La mujer Shakira La ex mujer De John Z Shakira Consigue a otra pareja En la cual ya Vemos un John Z Más maduramente Y dice Ah mira Están cool Vemos una comunicación Entre ellos Z Ajá Y ella ponía En la publicación Ellos dos juntos Ajá Como que compartían Y ella dijo Una vez que Ya se sentía Como que Agradecida con Dios De que Todo lo que ella quiso Por fin lo podía tener Que era Tener una Una pareja Tú sabes Que la respetara Y que aceptara Al papá de los hijos Y pudieran compartir Todos como una familia Entonces ellos compartían Se llevaban bien Exacto Ellos tenían Una buena comunicación Como se supone Que en las novelas Te enseñan Pero como se supone Que en vida real sea Pero no muchos Pasan esa raya De tener buena comunicación Entre tu expareja Por tus hijos Y tener esa amistad Con tu La pareja Anyway Toda esa es lo que era ¿Qué pasa? Que todo comienza Si no me equivoco Cuando John Z Se enamoró De esta chamaca Llamada Ivette Le dicen Ivi Ivi Verdad Que ahí es donde Empieza todo Como que a medio Complicarse ¿No? ¿Por qué? Ajá Porque parece Que ellos se llevaban bien Tú sabes Los cuatro La mamá de los hijos Y ellos Se llevaban bien Pero No sé Qué fue lo que pasó Según Shakira Creo que dijo Que ellos Se besaban mucho Al frente de ella Y que a ella No le gustaba eso ¡Ja! O no No Y ella dice Que Yo vuelo Que no es por Cielo Sino que es por Respeto Porque ella no Hacía eso Al frente Con la pareja De ella Ella no Hacía eso Al frente De él Ajá Pero yo creo No hay alguna Parte que sí Que tú sabes Que es incómodo Digamos que tú Y yo nos dejamos Y tú estás Con tu pareja Y solo están ahí Besándose ahí Sí Pero vamos Hombre Hombre Estamos acelerando Eso es incómodo Nosotros no sabemos Nosotros no sabemos No Pero eso es incómodo Cómo era el besuqueo No No por eso Que ella dice Que era bien Que exagerado Sí Porque eso es lo que Puede decir ella Ella puede decir Ah fue exagerado Fue de lengua Y la lengua quedó Dentro de John Z Por tres segundos Eso es incómodo Sí pero Al mismo tiempo Tenemos que mirar A John Z Que tuvo que pasar Todas esas incomodidades De ver a su A la mamá de los nenes No Pero es que ella Ella dice Que ella no hacía Sí pero es que Todo eso es mental Porque aunque ella no se debe eso John Z Sabe que Están cingando A la mamá de los nenes ¿Me entiendes? No porque I don't know Anyway Anyway Y Ah Es que Yo no me besaba Con mi novio Al frente de tuyo John Z Cabrona Pero John Z estaba solo Todo el tiempo Y venía para acá Y tenía que verlos Ustedes felices Que tú no tienes que besar A una persona Para hacerle a la otra Persona incómoda Nada más con ver La felicidad Porque si tú estás feliz Con tu pareja Al frente Pues de tu expareja Que está tratando De superar todo esto No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Con tan solo Cuando tú eres feliz Se te nota aquí En los ojos En la cara Y tú te crees Que si tú eres así de feliz Como tú decías Tú sabes Que es normal Yo te creo que eres feliz No es lo mismo No es lo mismo Porque no es lo mismo No es lo mismo Yo creo que duele más No Porque un beso Yo le puedo dar un beso A alguien al frente tuyo Como para hacerte celos Pero Ver Enseñarte Que mira No te tengo que dar un beso Pero estoy sumamente feliz Con mi pareja Eso se le da mal No es lo mismo No es lo mismo Tú estás Digamos que Tú estás solo Yo estoy con mi pareja Estar aquí los tres Él aquí Hablando normal Pero no No es lo mismo Estar ahí al lado de la persona Que estar ahí besuqueándose Casi comiendo gel Sí, volvemos a lo mismo Claro No es lo mismo Porque ese beso Que John Z Le estuvo dando a esta Quizás puede ser Como que por celos Quizás Esto es inventado mío O quizás son felices Pero igual Yo siento que la felicidad Ver a una pelota A dos personas Es que no es lo mismo Incluso que Si uno va por la calle Y ve dos personas ahí Besándose Casi comiéndose Eso se ve feo A ti Hay personas A quién le gusta eso A nadie le gusta eso A ti nada más A nadie le gusta eso A ti le gusta eso A ti le gusta eso A ver a dos personas Ahí besándose No Está bien besándose Pero casi comiéndose ahí Pero es que nosotros No hay fotos Bueno pero en fin Yo puedo decir Hasta el mal que Ah yo puedo Yo Si yo fuera la ex De John Z Para que vean Mi mortificación Yo estoy ahora diciendo Hacho esos cabrones Que por poco Singan al frente mío Puñeta Eso me pone incómoda Tú sabes Que estén chingando Al frente mío Eso incómoda Claro porque Una persona que es incómoda Altera muchas cosas Puede decir Yo no estoy diciendo Que este es el caso Quizás ella tiene razón Quizás estoy hablando Entre las dos cosas Pero al mismo tiempo Sigo diciendo lo mismo Ve a las dos personas felices Pone más incómodo Que vela a dos personas Besándose Porque automáticamente Tú puedes decir Ah John Z Está haciendo eso Para darme celo El cabrón Que quizás no es Pero tú no sabes Las intenciones del beso Más sin embargo Tú sin darle un beso A tu pareja Y están juntos Ahora mismo Pues están creando Un lado más Contable Más cómodo Y le estás demostrando A la gente Que tú estás feliz Más sin embargo Quejándote ahora mismo De que John Z Estaba besando De frente mío Y me incomodó Quiere decir Que no eres feliz Quiere decir Que estás sintiendo Algo aquí Simple Bueno en fin No para mí Incómodo No para mí Incómodo Pero yo no lo diría En las redes sociales Eso es otro No jurado Porque la gente Como tú Lo van a juzgar a uno Y van a decir Ah no es que ella Siente algo por él Pero para mí Sería incómodo Pero yo no lo diría Yo me quedo callada Por lo menos Yo me lo trago Si ellos eran tan panas Que salían Y hablaban entre los tres El trío de ellos tres Y podían hablar bien ¿Por qué tú no dijiste eso? Ella se lo dijo Y por eso fue el revoluque Entonces la pareja de él Como que se picó por eso Como que ella piensa Que John Z le dijo Ah mira Mira John Z Está todo cool Que sean felices Pero no se besen Al frente de nosotros Que eso se ve incómodo Y tú piensas Que John Z le dijo a ella Como que Ah mira Vamos a bajarle un poco aquí Vamos a bajarle dos tonos Aquí al frente de ellos Para que esté incómodo Ella parece que se enojó Porque la tipa dijo eso Que dejaran como De besarse tanto así Al frente de ella Que eso era incómodo Y ella no lo hacía Con su pareja Por respeto Y entonces parece Que la tipa Como que lo cogió Como tú estás diciendo Como que Pero es mi pareja Porque yo no lo puedo besar Ajá No no pero Lo cogió como así Lo cogió así Vamos Una cosa Por eso vuelvo a decir lo mismo Yo estoy diciendo Un beso Y yo estoy diciendo No pero ella lo está pintando Como que Yo estoy pintándolo Como que es un beso Y ella lo está pintando Como que Un grajeo Ajá Como que Algo bien incómodo Pero como algo Que no sé No está confirmado No sé Ajá No hemos visto la cantidad de besos Porque quizás Volvemos a lo mismo En una cosa que te Yo puedo decir Un beso Y ya Y tú puedes decir Ah mira Ese beso No que eso Ya no sería incómodo Así un beso así No sería incómodo Exacto Yo digo que es incómodo Pero que pasa si hay Cinco y diez besos Cada gato No por eso Así yo ya digo Como que Y es incómodo Porque Tú sabes Pero en ese lado Del beso Incomodidad Ya eso Más en ello Porque no hay foto No hay video No hay nada Que incluso Que es incómodo Si tú estás Si tú te vas Con una pareja Y solo están ahí besándose Y tú estás Volvemos ya Un beso Que no es ni celos Sino que es incómodo Cuando tú sales con una pareja Y lo único que están haciendo Es besándote Y tú como Tú como le dices Come queso Y yo le digo Violinista Y uno hay como Falta el violín El violín No Volvemos Un beso pues Es pasable Un beso así como Lo pinta la chamaca Pero como estamos viendo Una persona que está incómoda Pues no podemos decir Es incómodo Lo que tú dices Tiene razón ¿Por qué? Porque Yo tengo videos Que les voy a mostrar Tengo conversaciones Que les voy a mostrar Tengo un montón de cosas Que esta personaje Pues hizo ver en las redes sociales Este weekend Y tú me vas a decir Que todo esto Fue a través de un beso Ok Si fue un grajeo No, no, no Pero no fue todo Tu pudiste grabar Conversaciones con él No fue todo por un beso No, no Que empezaron los ¿Cómo se dice? A calentar el ambiente A calentar Ajá Entonces Si hubieran conversaciones Ella graba a John Z Graba a los hijos Pregunta cosas Critica Hay un montón de cosas Y tú no fuiste capaz De decir Ah, mira Esta falta de respeto Porque tú puedes postear Todas esas cosas Que posteó ayer No, pero ya lo borró Pero lo tenemos No, pero Ok Esa fue una De las razones Como que la tipa Ya como que Empezó a dañar todo Porque ellos se llevaban Todos bien Ajá Después Parece que ellos Se tienen bloqueados En las redes ¿Quiénes son ellos? John Z Y Shakira Se tienen bloqueados Y parece que Ella dice Que la muchacha Fue la que los desbloqueó Porque ellos nunca se habían Siempre han estado bloqueados Y es de que está con ella Durante toda la relación A mí Durante este trío amoroso No, ella dice Ya llevan como dos años Tres años bloqueados Y ella dice Que de un momento a otro Se desbloqueó Eso ya dice Que la tipa Como que Buscando a ver Entonces Parece que la desbloqueó Y empezó a ver Conversaciones viejas De ellos Y tú sabes Cuando uno empieza A ver cosas viejas Como que Uno sabe que son viejas Pero se le meten A la cabeza Y ahí Como que todo Ya empezó a dañarse Ajá Ok Y entonces Según eso Eso fue según Cuando tú dices Se empezó a dañar ¿A qué te refieres? Como que la tipa Ya se empezó a meter En Entre los Empezó a darle Más ley Empezó a darle Besos de lengua Y en el cuello Hay on seta No, no Como que Parece que Shakira conoce Cuando Ellos escriben Por mensaje Y entonces Ya Shakira Se empezó a picar Porque Parece que Ella le escribió Algo de los hijos Y John seta Le respondió Pero ella dice Que ese no fue John seta Que fue ella La que respondió Y entonces Ahí ella Ya empezó A picarse También Porque ella dice Que Como él permite Que A escribir Mandar a escribir Los mensajes Cuando De los hijos Entonces ella dice Que eso es una falta De respeto ¿Qué tú piensas de eso? Eh Ahí pues Tenemos que ver Entonces Las conversaciones Son esas que yo tengo Aquí En parte Hay parte De las conversaciones Ella dice Que Casi todo lo que Escribe John seta Es la tipa Escribiendo Y eso Mira como yo soy De fe Eso tiene Mucho valor Eso tiene Mucho valor Corillo Chiquese ¿Por qué? Porque cuando tú Tiendes a escribir O conoces a una persona Sabes el tipo De escritura Que utiliza Sabes la manera Que escribir Incluso Puedes llegar A saber Cuánto es Y la manera De expresarse También Ajá La manera De expresarse Yo digo Que mala manera De expresarse Ajá Entonces aquí Estamos viendo Que ella empieza A escribirle A John seta Me imagino Sobre los hijos Algo Ajá No Que sobre los hijos Porque yo solo Se habla de los hijos Y entonces Ella se picó Porque ella dice ¿Por qué? Ella está escribiendo Sobre los hijos De nosotros Si me entiendes Ajá Ajá Deja Me da cuenta Ellos empezaron Como a tirarse Así En redes Todo lo que Yo les dije Ella lo puso En redes sociales Eso es Guerra de redes sociales Y todo esto Que nosotros Le estamos diciendo Estamos reaccionando A A A los History Literal Ajá Pero eso fue Antes 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 Entonces Ayer Creo que fue Dejado yo A buscar la foto Y luego John seta No Y hay más Y hay más cosas Ellos mantienen Peleando Ellos mantienen Peleando No Pero después De esa conversación Ajá Después de esa conversación Yo El Obviamente En el Instagram De John seta Aparece Esto que ustedes Están viendo Ahí Ajá Mira lo que dice Aquí El post Dice Algunas mujeres Odian ver A otra mujer Sacar Lo mejor De un hombre Que El Que ella fracasó Con el que ella fracasó Y entonces Mira Es que Él Borró los comentarios Tú sabes Cuando tú bloqueas Los comentarios De una foto Ajá Entonces ya los comentarios No aparecen Pero Todo el mundo En esa foto Le empezó a decir Ah Que tu mujer Escribió eso Que Ah Cuando te tienen Controlado Todo Ah Que una Tóxica Tú me estás diciendo Y todo el mundo Dice Que cuando vieron Ese comentario Los fanáticos De John seta Todo No todo Yo Por el El bloqueo Los comentarios Ya tuvo ¿Cómo se ha escrito Los comentarios? Pues yo que iba a pensar Que iba a bloquear Los comentarios No Ajá Mira El bloqueo No sé No no sé Pero ya no aparece En comentarios No 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 aparece Ok Y porque todos los comentarios Oh yo puedo entrar aquí Que clase No La mayoría De comentarios Decían Oh eso te lo escribió Tu mujer Que 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 clase de persona Eres tú Diciendo Que tu mujer Como que fracasó Sabiendo que tú Tú La Se la pegaba siempre La irrespetaba Un montón Tú sabes Prácticamente todo el mundo Le tiró a John seta Y a la mujer Ya Yo digo Por eso fue el que bloqueó Los comentarios Y tú que lleva siguiendo Porque si no lo sabían Valentina Lleva Siguiendo esta noticia Sin Diem No es que eso Sí o no Un enredo ¿Cómo se llama El Instagram De John seta John John Sino John 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 Sime Ajá Ok Estoy entrando aquí Corillo A la página De John seta Mira ahí están De la página Instagram De John seta Deja ver si aparecen Los comentarios O viste Los bloqueó Y los comentarios No están Ajá Y entonces Vamos a ver la otra Publicación A ver Ajá De esa foto El borró Porque Te lo juro Que todos los comentarios Eran tirándole a él Ajá Y a ella Y todo el mundo decía Oh esa Esa Tipa fue la que escribió El caption de la foto Entonces Vamos a seguir Porque ya no tenemos Los comentarios de la foto Va anyway Eso ha sido Un enredo ahí Pelea Tras pelea Eso ayer Él puso esa foto ¿Verdad? Y obviamente Le está tirando A la mamá De los hijos Porque esa fue La única pareja Que él tuvo Luego Vamos a hablarle De los comentarios Porque después De esa foto Se calientan Los niveles Niveles extremos Te voy a explicar Por qué John seta Postea esta foto Con Por lo que parece ser La mujer de John seta Postea la esposa Diciendo esas cosas Que by the way Se escucha Como que Eso es una mujer Que pudo haber escrito eso No, sí Porque ella lleva Una tiradera Con esa Al final podemos Tú sabes No sé Nadie conoce La mente de John seta Pero Yo no siento Que un hombre Debería tirarle Por redes sociales A tu ex mujer Sí Pero ya La mamá Que tiene tus hijos Pues ya es un poco Complicado Ahí mi pensar No sabemos El pensar de John seta Pero yo he visto Entrevistas de John seta Donde él recalca Mucho la amistad Que tiene con Shakira Y La La cercanía Que ha tenido Con los hijos Incluso él dice Que Lo hace Que él sella bien Con la pareja Porque el que sufre Al final Son los hijos de él Ajá Eso mismo Esas son palabras De él Que dijo también En una entrevista Entonces Shakira Contraataca Pero Contraataca Con todo el tema Que tú sabes Los fans de ella Le mandaron ese Creencho Y obviamente Eso es una tiradera Para ella Obvio Y entonces Ella se fue con toda Ahora Vamos a ver Cuéntanos Que estamos viendo Aquí más bien No pero Ok Esa es una de las fotos Ajá So Mira Ella le escribió El viernes Y le respondió A pena Ayer Un sábado So Que fue lo que le dijo Diciéndole Como en resumidas cuentas Ah perdón Perdón Que El nene De ella Iba Iba a cumplir años Espérate Yo lo leo Dice John Yo te doy Todo el espacio Que tú quieras Pero por favor No me dejes sola En el cumpleaños Del nene Somos padres Los dos No yo sola Y yo estoy tratando De hacer algo Que se disfrute Porque no puede hacerle Lo que se merece Son cinco Toma Ahí estamos viendo Eso lo escribió ¿Cuándo? El viernes Y después le respondió Ayer Entonces ayer Le responde John Z Diciendo No tenía el ser Dímelo Quizás Así se hablaba No sé Entonces Este Estas son palabras De John Z Míralan ahí Corío Dice Yo no te he pedido Espacio Tú fuiste En la que dijiste Que donde tú vayas Mi esposa No puede ir Y para el cumpleaños De Yeshua Va gente Que yo no conozco Va toda tu familia Y yo no voy Para ningún lado A sentirme Incómodo Porque tú Te has puesto A hablar de mí Y de mi esposa En las redes Y si voy Lo que me van A dar Es vergüenza De corazón ¿Qué tú piensas Sobre ese comentario? ¿Tú crees que Esos fueron Palabras de John Z O tú crees que Fueron palabras De la chamaca? No, fue palabras De la chamaca Y yo quiero Yo No, porque Él siempre Ah, mi esposa Yo mi esposa Como que se recalca En la esposa No, pero En la entrevista Que yo escuché a John Z Te la voy a mandar Para que lo escuchen ¿Cuándo? Hace poquito Hace poquito Eh, no sé Si fue con Molusco Estoy casi seguro Sí, estoy casi seguro Que fue con Molusco No lleva ni seis meses En la entrevista Y él habla mucho Y se refiere A su nueva pareja Como esposa Oh, no, sí Porque yo Él le pidió matrimonio Exacto Entonces No, pero mira No, pero mira No, pero mira Ese comentario Ella Maybe fue de él Porque ella no dijo nada Ella dijo Exacto Después Después le dijo No, yo sé que él Porque estamos viendo Que Shakira Es la que se ha puesto A postear cosas Sobre referente Que tengo unos videos Que los voy a mostrar Ya mismo Eh, viendo cosas Pues normal Que uno diga Ya estás loca Con todo lo que tú has puesto En redes sociales Me van a mirar a mí Como un culo ¿Me entiendes? Y es como que Si mi esposa no puede ir Por lo menos Me voy a sentir como un culo Pero estoy con mi esposa Que mi esposa me va a sentir bien ¿Me entiendes? Y es como que Ya, yo entiendo En esa parte Es como que Cabrón Entonces no quiero llevar a mi esposa Porque ya tú no quieres que venga Entonces ¿Para qué voy a armar Un jaulo aquí? Porque mi esposa No, por ahí ella no dijo nada Maybe será él Porque después ya dice Como que Parece Yo no sé Ya sabe los códigos De cuando le escribe Yo no sé Ajá Entonces ¿Qué tiene que ver Esto aquí abajo mami? Ok Ya, lo que escriben mucho men ¿Leo todo? No, no Yo le voy a escribir Ahí dice Tú sabes que yo no tengo familia Va a hacer algo súper clau Ta 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 Y eso pues mira Lo voy a dejar aquí Denle en pausa el video Ahora mismo Corillo Boom Ya Lo leyeron todos Ahí un poquito abajo Denle en pausa otra vez Boom Lo último Vamos a leer lo último Porque después Ajá Aquí Ajá Entonces Lo último dice Entonces ahora O como siempre Pones a tu mujer Por encima de la mamá De tus hijos Deja que me falte el respeto Y no te importa O sea Eso dice más de ti Que de ella Y tú me disculpas Quiero recalcar Que ella tuvo una pareja Antes Y ella lo deja claro Que Ella se dejó de esa pareja Porque no respetaba A Yoseta Y se quería meter Entre ellos Y no permitía que hablaran Ni nada Entonces ella dijo Si tú no vas a respetar A mi pareja A mi papá Al papá de mi hijo Y no me va a dejar hablar Pues yo no voy a estar contigo Porque el papá de mi hijo Va primero Escúchate Shakira Esto no es Disney World El trabajo tuyo Shakira Es de preocuparte Por el bienestar De tus hijos Y que tus hijos Eh O que Yoseta Dedique suficiente tiempo Para sus hijos Como padre O viceversa Pero que tú Tengas que dejar A una pareja Porque no se aguanta A tu pareja Ojo No, no Porque ella dice Que no lo dejaba Ni hablar con él Ahora estamos hablando Eso es una cosa Eso es otra cosa Ahora Si tú estás Interfiriendo Entre la Comunicación Entre el papá De mis hijos Con mis hijos Pues tú te tienes que ir Porque eso va a afectarle A nuestros hijos Pero que tú Le escribas a Yonseta Otra vez Pones A tu pareja Por encima De la mamá De tus hijos Yo puedo ponerle A mi esposa A mi nueva pareja Por encima de la mamá De mis hijos Lo que no puedo hacer Es ponerle a mi pareja Por encima de mis hijos Ajá Sí, sí Entonces como que Entiendo tu punto de vista Pero mientras La pareja de Yonseta No se meta con los hijos De ella De Yonseta O Yonseta No sienta que Cabrona Yo quiero pasar tiempo Con mis hijos Tú no tienes ningún derecho De escribirle A Yonseta Cabrón Deja a tu esposa A un lado Y hazme caso a mí Porque tú tienes Tu pareja también ¿Me entiendes Lo que te estoy diciendo? Ajá, ajá En ese caso No estoy de acuerdo Pero ¿Por qué leímos eso? Te voy a explicar Porque ahora Es que sale la base Esa es mi opinión Sobre ese comentario Pero aquí lo que viene Es bomba Corillo ¿Qué está pasando aquí? Y entonces Después Yonseta Le puse Este es el teléfono De Yonseta A ti nunca Te voy a dedicar nada No eres importante Ni especial Solo eres la mamá De mis hijos Deja tu loquera No tengo tiempo Para pensar Me dedicar Cosas para ti Por Dios Tum 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 Dice O le ponen Deja tu loquera Porque yo creo que Tuve que le resaltas En el comentario Deja tu loquera Y pone Se ríe Y dice Ay Evie Que porquería eres Y entonces Ella pone Esa llamada Ahí Porque parece Que ella llamó Para ver si era él Porque ella está pensando Que obviamente Eso se ve Claro Yo no tengo que ser un ciego Yo no creo Volvemos a lo mismo Esa sí se ve como que Una mujer Sí Yo no quiero Yo no quiero juzgar Yo quizás fue John Z Que escribió esto Y mire Y cabe resaltar Que la muchacha No tiene hijos Si me entiendes Eso es Ella no Tú sabes No entiende La presión Y todo Anyway Pero Esa cosa que Valentina Acabo de leer Ahora mismo Da a entender Como que no fuese John Z Porque no Primero Mi pensar es Y estoy hablando Por la entrevista Vaya donde Molusco Y haz la entrevista Con John Z Para que entiendan Cuando él habla Sobre una buena relación Que tiene con la mamá De los hijos Con el esposo Con el esposo De la mamá de los hijos Y con el acercamiento Que ha tenido con sus hijos Porque fue algo Que él no pudo hacer Porque la fama Se lo comió Así mismo Él lo dice Entonces de repente Dice aquí A ti nunca A ti nunca te voy a dedicar Nada No eres importante Ni eres especial Solo eres La mamá De mis hijos Deja tu loquera No tengo tiempo Para pensar Ni dedicar cosas Para ti Por Dios Y después Y después Mirá la foto Yo tiré la cara De la tipa Ah ya Verdad Y después Mirá la foto De la tipa Entonces ahí es donde Shakira le contesta Ay Que porquería eres Incluso Incluso Ahí es donde Shakira dice Cabrón Te voy a desmentir Y chequecen lo que hizo Corillo Todas estas llamadas Era De 3 321 2 2 5 2 4 2 2 2 2 Para confirmar Que era John Z Yo no estoy defendiendo A ni una cosa Ni la otra Pero si John Z Dijo en la entrevista Lo que es verdad Lo que yo creo que Lo que nosotros Todos escuchamos No creo que no tenía Un porqué De coger la llamada Incluso que tú no sabes Si es una emergencia Para tus hijos De la manera como Él se expresa De los hijos Y que se yo Me entiendes No incluso Uno dice Como que deja Yo le contesto Para que ya me deje Tranquilo Mira Ajá Entonces ahí no hubieron Ningunas contestaciones Y que más dices Después puso Dime lo que quiera No va a contestar Llamada Y ella le puso Pendeja Y después puso Nena soy yo El que estoy escribiendo Que carajo te pasa Tú estás bien loca Y ahí Se acaban las conversaciones Porque luego se borraron Pero antes de que se borraron Hubieron Pero esos videos Ese audio Eso fue Cuando yo era en pareja Sí, sí, sí Esto es lo que les voy a mostrar Ahora Que ya está Porque Si tú ves El comentario El de John Z En la foto Él dice ahí Deja ver Él dice Ok Algunas mujeres Odian ver Ok Dice Un hombre Con el que ella fracasó Eso ya lo que está Queriendo decir Es que ella no fracasó Con el que fracasó Oye Y cuéntame Lo que tú me estás diciendo Sobre comentarios De John Z Que no le gustó de ella Que ella Dice que no cocinaba Una cosa así Oh Porque En un video ahí Tú lo tienes ahí En el screenshot Sí, sí, sí Pero no No hablemos del video Ok Ella recalca en el video Antes, antes Antes Cuando estaban pasando problemas Ella decía como que Eh Antes yo Tú sabes Yo estaba ahí Tirando el teléfono No cocinaba Y estudiaba eso de mí Y entonces ella dice Como que Ah Pero ahora me dejaste Por una Que es igual ¿Sí me entiendes? Ajá A mí que era igual que yo Exacto Y entonces Vamos a ver Vamos a escucharlo Este Que yo Pero no es por nada Pero yo digo que eso está de más Sí Yo siento que poner ya cosas personales No y como que Tú sabes Y pregúntale a tu hijo Como que Ay ya Sí Estás Estás metiéndote en la mente De tu hijo Para ponerle en contra Que se va a ver Se va a ver mal ¿Sí me entiendes? Lo pueden coger Hasta ellos Se van por una corte Y después Vamos a ver Vamos a ver Qué fue lo que dijo Aquí la muchachita Esta Shakira Estamos hablando De la mamá De los hijos de John Z Oh mira Y ahí abajo dice Yvette Oh no Espérate Oye ¿Cómo va a ser? Yvi cocina Pero Pero Papá cocina siempre ¿Y qué cocina Yvi? Yo no sé Nada Si yo no la he visto cocinar Nada Yo no la he visto cocinar No, hola ¿En serio? Yo no la he visto cocinar Porque papá Porque papá le dice Que le gusta cocinar ¿A él? Sí A papá Dios mío Y André Por lo menos limpia Barre, mapea a ella No ¿No hace nada? No ¿Y qué hace? Yo no sé Oh my God No sé No, para mí eso está de mal Y ya se ve como que Moldida Como que Sí, estamos viendo una persona Que está Tratando de poner Además No tan solo No, yo entiendo el punto de ella No tan solo No tan solo hacer lucir Mal a la pareja de John Z Si no De cierta manera Estás poniendo en contra A los hijos Y aunque no lo creas Eso puede afectar La relación de John Z Con quien sea ¿Entiendes? La pareja Incluso imagínate John Z Que esté haciéndole preguntas Sobre la mai Que sean incómodos Para la mai ¿Entiendes lo que te quiero decir? Puedes ponerle en contra De cierta manera Porque ahora está Escuchaste al niño El niño dice Papi me dice Que a mí me gusta cocinar Y ella se le gira la cara Como que Ah mira Ese embuste cabrón Como que Eso mismo Si es un embuste Shakira No te importa Si él es un esclavito En su relación Pues por lo menos Se lo disfraza a sus hijos Como que le gusta cocinar Y aparenta O quiere ser Ese padre chef Para sus hijos No tienes que Estar posteando En redes sociales Diciendo Ah este Eh Ajá Que Que cocina Que ridículo Ay esta que hace Que te importa a ti Lo que hace la mujer De John Z Todo para sacar Si tú tienes pareja Y tú eres feliz Con tu pareja Porque estás metido En la relación De John Z ¿Me entiendo lo que te quiero decir? Y si los nenes Tú sabes Ya no lo trata bien Que es lo que importa Ajá Incluso que también Tiene una No porque ya puso Allá abajo Como que Ah como siempre Le pregunto Si comieron Un hot dog Y un taco En todo el día Ah eso Ella ahí postiendo Porque en el video No salen los hijos Diciendo que fue lo que comieron ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Quizás fue eso Pero ahí Yo no escuché los hijos Ahí Si fueran los hijos Tacos y hijos De todo el día Yo lo hubiera dicho Para que lo dijera Para joder más a John Z Porque ella tiene cara De que quiere joder a John Z Ah papi ¿Qué fue lo que comiste? Toma Mira No lo tengo ni que escribir Mi hijo lo dijo por ti Pero ya tú posteas cosas Encima de lo que los hijos Tuyos están diciendo Ya estás lo loco ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque el hijo se escucha El hijo se escucha diciendo Ah este papi cocina siempre Porque a él le gusta cocinar Ahí tú no estás viendo Un nene que está diciendo Ah no papi me cocina Lo mismo todo el tiempo ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y también Dio a Puso en público Una conversación Que tuvo grabando a John Z En sus malos momentos Cuando estaban juntos ¿No? Vamos a ver Que fue lo que pasó aquí Con ellos Cheguesen esto ¿Qué? ¿Hacen lo qué? Dime ¿Estoy yo lo qué? ¿Y qué tú vas a hacer? ¿De mi miseria? No ¿Y tú crees que tú vas a grabar? ¿Estándome vendiendo a la foto por piso? ¿Estándome vendiendo a la foto por chocho? ¿Y tú crees que tú vas a grabar? Puedo hacer lo que sea Te dije rebajando Aunque estaba acompañada aquí ¿Qué tú me dijiste? Mi amor ¿Me miraste de arriba abajo? ¿Que yo no valgo qué? ¿Ni 100 pesos? ¿No valgo el personal? ¿Quieres que te venda? ¿Quieres que te lleve a un putero Un tipo para el que tiene puta? Está bien pero ¿Quieres que te lleve una foto Para que te diga cuánto es que tú vales? ¿Cuánto valgo? No sé ¿Quieres que te diga cuánto te puede vender? Seguirás aquí diciendo la verdad Que duele Pero es que la verdad Que no lo sé Que duele Ahí están viendo Este ¿Escucharon? ¿Qué tú piensas de eso? Pienso lo mismo No, no por nada Pero el diablo Le hablaba bien feo Sí, pero volvemos a lo mismo No por nada Yo no ¿Qué tú me hablas así? Escuchate Escuchen bien, Corillo Nosotros no podemos juzgar Solamente una versión Porque obviamente Estamos viendo a Shakira Grabando No es la amiga de Shakira Ni el vecino Ni nadie Es Shakira ¿Tú te crees Que si Shakira No estuviera grabando Estuviera así tan en baja? Pregunta Esa es una pregunta Obviamente Estamos viendo Que tú estás grabando Para una prueba No sé Para la corte Quizás es verdad Las cosas que está diciendo John Z Está bien Están fuera de todas Están fuera de lugar Pero No podemos Yo no puedo darle El beneficio A Ah sí Esto es verdad Porque es como que decir Que yo te trato mal Y yo diga Ah voy a grabarte Pero mi amor Pero de esto Y tú compas a gritarme Porque estás encojonado Porque ya yo te falte el respeto ¿Me entiendes lo que te digo? Ajá Sí Entonces no podemos jugar Más que para un equipo ¿Me entiendes? Tenemos que dejar En la duda Lo que está pasando Ese es mi pensar Las cosas que se escuchan de John Z Obviamente no se escuchan nada bien Pero estamos viendo Una persona que está calmada Grabando Las partes encojonadas del pana Y es muy fácil Y es muy fácil Yo sacarte el monstruo aquí Mira Valentina Que eres una puta Y después lo pongo a grabar Y tú Ah tú no me vas a maldecir Porque ya yo te falte el respeto ¿Me entiendes? Y yo voy a estar aquí No Pero mi amor Pero porque tú me hablas así Me entiendo lo que te quiero decir Eso es mi pensar No estoy defendiendo a nadie No estoy juzgando a nadie Eso es mi forma de ver las cosas No podemos juzgar a nadie Por una sola cosa Que haya pasado Estoy mirando a ver si hay más cosas No es más nada Ajá Y ya después Ya pone un Ajá O en Aquí Ajá Eso mismo Eso ¿Qué estamos viendo aquí? Dice Mira dice Ustedes se imaginan Por lo que yo pasé Pero no saben un carajo Humillación trago Humillación Las mujeres enviándome fotos con él Mientras yo estaba en casa con los nenes Santa no soy Pero nunca le falté respeto Como él a mí Me buscaron y me encontraron A mí Me respetan O sigo hablando En una foto Aquí pasa el video Aquí ella está enseñando fotos y videos Ajá Y esa foto es John Z Cingándose una mujer Eso es lo que está viendo ahí Eso Lamentablemente Dios Lamentablemente Todo el mundo sabe eso John Z Ha hablado Públicamente Sobre esto No Pero que Está de más Porque Tú sabes Esos son Fotos íntimas ¿No? Claro Pero que está de más Que le manden esa foto O está de más Que ella Siguiera metida En ese hoyo Donde estuvo metida No Oh no Eso sí Eso es lo que estoy No Pero que yo digo Que también eso Le puede causar Lo que tú dices El problema En la relación A John Z Oh pues no Igual es pasado Lo mismo le digo A la pareja de él Si la mujer De John Z Se encojona Ahora por ver esto Que esos problemas De ella Porque eso es pasado No pero me parece Que ella es una persona Que se deja comer mucho Por lo del pasado Porque por eso empezaron El problema Ajá Y ella puede ser También Ella puede causarle problemas No y después Si tú te metes En el Instagram De John Z Parece que el hijo Hizo una foto Ajá Y los hizo a ellos tres Y puso a la mujer de él Tú sabes Para que un niño Los niños siempre dicen La verdad Ajá Y para que un niño Dibuje ¿Dónde? En los history De John Z En los history Si me entiendes Parece como que O yo lo veo así Como que eso le afecta A la muchacha Estamos viendo aquí ¿Qué estamos viendo? John Z John Z Después No tú ves lo último Que dice John John Z Y Evie Ese es el hijo de él Ajá Y esa Evie es la mujer de él Exacto Y entonces Él puso eso Y le dijo Mira Los dibujos que hace Mi hijo en la escuela Yo creo que Él está como que animando Porque no es por nada Que así tú seas Una Una túpida tóxica Lo que hizo La muchacha De decir Que esta no le cocina Nunca Eso le puede afectar A una persona Claro que sí Y entonces yo creo que Él está como que animando Como que Mira Mi hijo te quiere Así tú no hagas un carajo Mi hijo te quiere Porque Hay veces Es más Como que Si ella Lo respeta Le da amor El niño Lo está demostrando Ahí no Normal El niño te dibuje a ti Como una familia Y todo A mí Ojalá que esto paren O si Siguen peleando Oye Peleen Pero No Pero En las redes sociales No se que dañen En las redes sociales Porque si siguen peleando Yo voy a tener que hacer Otro podcast Si Seguirá 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 Con las Loceras Ustedes ¿Por qué Quise hacer este podcast? Obviamente Ustedes saben Que esto es un podcast De pareja Tú y yo Con mi pareja Así que Es muy Bastante Bueno Aprender sobre estos temas Y también Dar nuestras opiniones Acerca de ustedes Que es la más real Porque estoy con mi pareja No estoy con fulana Que podemos pensar diferente Estoy conversando Con mi pareja No posteen esas cosas Tienen problemas Este Dile ahí Valen No Que sí No Eso no No se postee Porque como dice este Pues la gente chismosa Vaya Vienen los otros Podcasteros Hacen los otros Podcas Cerca de nosotros No me entiendes Lo que te ¿Usted entiende El Brary? Este Nada Corillo Síganos en todas Las redes sociales Como Kenny El Inconforme O Kenny Valenteve En todos los artistos Instagram Facebook Todos lados Como Kenny Valenteve ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram Rayita Bajo Valenteve Facebook Valentina Lopera Y en todos lados Kenny Valenteve Y recuerden Siempre feliz Nunca triste Nos fuimos ¡Venila! Dios mío Ya